Este próximo sábado 20 de enero se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes de Mayagüez Germán Wilkins Vélez la cartelera Boxing Knights, donde el invicto mayagüezano Félix Lasombra Caraballo expondrá su título Fede Caribe Pluma de la AMB ante el sanjuanero Pedro Marqués. El combate será 1 a 8 asaltos, donde Caraballo buscará mejorar su récord actual de 8 victorias y 2 empates. No, es un reto nuevo, un reto nuevo, no sé nada de él, lo que sé es lo que me dicen, pero no me puedo dejar de llevar de lo que me digan, estamos entrenando para los 8 asaltos, si es posible podemos hacer 10 y 12, estamos bien entrenados, estamos al 100% y vamos a hacer una gran pelea, espero que vaya bien preparado y que sea lo que yo quiera. De sus 10 combates, Caraballo ha conseguido 8 victorias y 6 de ellas por la vía del clorformo, a lo que equivale a un 60% de efectividad en el knockout, sin embargo Lasombra no se confía de su rival. No podemos irnos confiados, él tiene también dos manos y con cualquier golpe puede llegar y nos puede sorprender, vamos con calma, round tras round, si la mano llega pues vamos a tratar de terminar la pelea. A sus 35 años, Caraballo enfrenta uno de los problemas más comunes en Puerto Rico, ser atleta y trabajador al mismo tiempo. Como dice mi entrenador, mi entrenador dice que yo le he faltado respeto al boceo, por muchas cosas, trabajo de lunes a viernes, 7 a 4, me levanto por la madrugada a correr, después me voy a trabajar, por las tardes salgo, me voy a entrenar, siempre estoy ocupado y con el poco descanso que tengo he llegado a donde estoy y no he sido porque me lo han puesto en bandeja de plata, sino porque lo he hecho poco a poco, he subido escalón tras escalón y creo que si el que quiere ganar pues tiene que vencerle una de esas partes, que es tratar de vencer lo que yo con sacrificio he logrado. Con el fin de buscar peleas más lucrativas, Lasombra espera que luego de este combate se abran las puertas para los rankings mundiales. Yo le he tirado propuestas a mi promotor y a mi manejador, que estamos listos para los grandes retos, ya desde que empecé he peleado con los buenos y mejor prefiero seguir peleando con los buenos y seguir demostrando que puedo con esos retos y me han dicho que esta es mi undécima pelea, hacerlo una pelea lo más pronto posible después de esta y para poder meternos a los rankings, que es lo que estamos buscando, el ranking como tal, para buscar no solamente la AMB, sino la OMB, CMB, cualquier título, estamos dispuestos para cualquiera.